Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a instalar una tienda de aplicaciones alternativa a la que tenemos en el propio Fire2Steel de Amazon. Una que se llama Aurora, que va a tener de todo, ¿vale? Porque, como sabéis, la de la propia Amazon está un poquito limitada. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a tener el programa Downloader, como siempre, que lo usamos muy a menudo. Este está en la propia tienda de Fire2Steel. No tienes problema, lo buscas y te lo instalas. Ok, aquí esto era de otro vídeo, que tengo ahí en mente, a mano, en proceso. Pues nada, aquí vamos a buscar, bueno, vamos a poner este siguiente código que nos va a llevar directamente a la aplicación de Aurora para instalarla. He esperado unos segundos y ahora os enseño las opciones que tenemos que dar para que nos funcione, que si no, pues no va a funcionar. Le damos aquí a instalar, aquí procedemos a instalar, esperamos unos segunditos de que se nos instale. Aquí le vamos a dar a abrir y ya la tenemos instalada, pero tenemos que ir siguiendo el asistente este para la primera configuración. Aquí en estas opciones tenemos que dejarlo como está, ¿vale? Y le daremos a siguiente. Y ahora aquí en este. Ahora en este tenemos que eso estará activado, todo ahí por defecto. Ahí bien. Y aquí sí tenemos que darle la primera opción de darle permisos del instalador. Veis aquí instalar app de origen desconocido. Lo habilitamos en Aurora Store, va a poder estar luego aplicaciones. Y luego los otros dos habría que darles, pero yo lo he estado probando y le da si no te hace caso, así que le vamos a dar a finalizar. Mira, te vuelve, te saca para afuera. Aquí puedes borrar el APK que nos ha vuelto para atrás. Entonces si seguimos para adelante. Vale, volvemos. Mira, esto me va a venir bien para enseñaros que ahora cuando tienes las dos te pregunta cuando quieres abrir una aplicación o algo, con cuál quieres abrirlo de los dos. Si con la app store propia del Fire2Steer o con el Aurora Store nuevo. Si quieres probar, pues le das a uno y le das solo a esta vez. Por si no estás seguro, pues ir probando. Ok, pues nada, aquí como antes le vamos a dar siguiente, siguiente. Y una vez que le hayamos dado aquí siguiente, nos van a salir las siguientes opciones para iniciar sesión. Con una cuenta de Google le forma anónima o anónima insegura. ¿Qué pasa que una anónima o anónima insegura usa creo que cuentas así un poco genéricas o por defecto y te dice que hay demasiados intentos y no te deja usarlo? Entonces aquí lo que tendremos que hacer es iniciar con nuestra cuenta de Google o alguna que tengas por ahí. Así que nada, le damos a Google. Metemos aquí la cuenta que vamos a usar, el correo también. Digo, la dirección de contraseña. Seguimos para Bingo. Bueno, formas de logrearse para verificar que eres tú. Y una vez que lo tengamos todo, ya se nos va a abrir Aurora. Y arriba, verás que no te sabe nada, tienes que darle a ranking top para poder ver las aplicaciones. Para moverte por ellas seguramente vas a visitar el modo ratón. O como, bueno, yo en otro vídeo os lo traje por aquí que lo manejo. Claro, esto detecta como si fuera el táctil y no te va a detectar el mando. Tienes que usar algún modo ratón. Hay tres opciones, que es con el visor desde un ordenador, que lo manejas desde un ordenador, que eso lo traje por un vídeo anterior. Otro que se está dando una aplicación que sirve como mando. Bueno, perdón, que el propio mando se usa como ratón. Y otro que usa es el móvil como ratón. Os lo voy a traer todas por aquí. Y os la voy a dejar en la descripción, en un comentario fijado, para que podáis hacerlo si no lo tenéis todavía. Y una vez que lo tengas, pues ya puedes usarlo sin problema y navegar por él. Así que nada, amigos, espero que os haya servido. Que os guste, que leéis un buen like y que os suscribáis. Y esas cositas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!